Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta, me encanta que andemos por aquí en estos lares para informarnos, para intercambiar información. A mí me encanta. Una vez más estoy con las colitas y con una blusita de mi color favorito que es el rosado, el fucsia o no sé, llámenlo como quieran. Me encanta desde niña, me ha gustado el rosado y no sé, es un color que siento que brinda alegría y en general es chévere. Oigan, el día de hoy les traigo un video bien chévere. Es acerca de las ciudades de México con más rascacielos, es decir, más edificios súper altos llenos de mucha tecnología. Eso me hace recordar una vez que estaba viendo un video donde estaban mostrando los edificios desde arriba, ¿no? Con una visión como desde el dron. Y recuerdo que yo veía como unos cuadrados o rectángulos verdes encima de los edificios y yo decía, ¿qué es eso? Yo pensaba que eran como canchas para jugar algún deporte y yo toda... Ustedes saben, ¿no? Y yo, ¿y qué deporte practican allá? ¿Ok? Y la gente, Alexa, ahí es para que aterricen los helicópteros. Y yo, ¡ah, ya! Cuando uno no tiene un helicóptero, pues uno no sabe para qué es que estaban esas zonas verdes ahí encima de los edificios, pero para eso los tengo ustedes, para que me informen de ese tipo de detalles. Y es que contrario a lo que mucha gente cree o tiene la perspectiva de México, ya sabemos con los estereotipos de los nopales, del burrito y del sombrero, que aunque sí hacen parte de la cultura, pues obviamente no representan en realidad nada del país, pues con este video vamos a ver justamente el nivel de avance que hay en las diferentes ciudades de México. Lindo México, querido. Así que quédense también hasta el final, porque el día de hoy hay saluditos. El día de hoy hay saluditos. Y recuerden que acá en la descripción les dejo el link directo del video para que vayan, se suscriban al canal, dejen su like por allá, porque gracias a ellos podemos obtener la información, y también dejen su amor y dejen su like. Por estos lados se suscriban al canal, activen la campanita, y recuerden darse una pasadita por mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Sin más, a lo que vinimos, vamos. En los últimos 15 años, México ha construido una cantidad de edificios tal, que hoy por hoy lo tienen colocado entre los dos países que América Latina, que el mayor número de mastodontes de cristal de cero posee. A diferencia de lo que muchos piensan, los titanes de hormigón que se han erigido no se han limitado a las grandes urbes del país, como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, sino que se han levantado más allá de ellas. En este video, conoceremos las ciudades mexicanas, que poseen la mayor cantidad de gigantes de concreto, con 100 metros o más de estatura, lo que seguramente te dejará sorprendido. Ya se ve, wow. Tres son las ciudades mexicanas en las que desde hace tres décadas se han levantado a los más grandes acorazados verticales del país. La despampanante Ciudad de México. Ah, no. La orgullosa zona conurbana de Monterrey. Así como la imponente área metropolitana de Guadalajara. A este selecto club de urbes se tomó recientemente la zona cosmopolita de Puebla. Al emerger en el 2008, su primer gran duro de un centenar de metros, iniciando así una imparable carrera por romper las alturas. Sin embargo, y contrario a lo que mucha gente supone, estas no son las únicas metrópolis de México donde se han construido colosales edificios. Estas son las 16 ciudades mexicanas que poseen los edificios más elevados de todo el territorio nacional. Ciudad de México. De forma indiscutible y abasacadora, la Ciudad de México es la meca de los edificios más altos del país al contar con una arrastradora cifra de 130 granulones mayores a los 100 metros, cantidad que supera por mucho a los que tienen todas las demás ciudades mexicanas en su conjunto. De los 130 gigantones existentes en la Ciudad de México, 28 rebasan los 150 metros de altura, lo que les permite alcanzar el codiciado rango de rascacielos. Es Torre Mítica quien se levanta como el edificio más desmesurado de la gran metrópolis, con 267 puntos de rotada, suficiente para perfilarse como el tercer rascacielos más voluminoso de toda la nación. En tanto, Torre Reforma, anclado en el despampanante Paseo de la Reforma, es el segundo mayor centinela del enorme metrópoli, al registrar 246.6 unidades métricas, lo que la posiciona en el cuarto lugar absoluto del ranking nacional. Monterrey. La zona metropolitana de esta industriosa ciudad se ha convertido en la segunda región de México con mayor número de colombios. Al poseer, ni más ni menos que medio centenar de edificios con 100 metros o más de rodada, 14 de los cuales alcanzan la predecible categoría de rascacielos. La supremacía que por toda la vida había tenido en la Ciudad de México, el hospedar al edificio más grande de la República, le fue arrebatada en el 2017 por los regios, al levantarse Torre Coy, que con 279.5 metros se dirigió como el edificio más voluminoso del país. Este honor le fue confirmado a los norteños cuando en el 2020 emergió del infremundo Torre Obispado, que con 305.3 metros se convirtió en el edificio más descomunal de México. Consolidando así la hegemonía que Monterrey tiene en este rubro al albergar a las dos torres más prominentes de toda la nación. Los zapatillos están consolidados como la tercera zona metropolitana con mayor cantidad de energúmenos del país al alojar más de menos que a 31 gigantones de 100 metros en adelante, de los cuales 6 están ya tan jugados como rompecielos, entre los que sobresale el Hotel Río Plaza, que con 204 metros de largo es el más protuberante de la región y el onceavo, con mayor metraje en toda la República Mexicana. El Hotel Hyatt Regency, con 185 metros de altura, es el segundo más voluminoso de la Perla Tapatía, sitio que asegurará por varios lustros más, ya que aún cuando en estos momentos se están edificando un par de rascacielos en la señorial ciudad, serán menores al gigante de Zapopan. Acapulco. Por increíble que parezca y contrario a lo que muchos supondrán, Acapulco se perfila como la cuarta ciudad con más gigantes en todo el territorio mexicano. La idílica metrópolis cuenta con 27 acorazados verticales de 100 metros o más de altura, y aunque ninguno de ellos alcanza la estructura para entrar en el rango de rascacielos, lo cierto es que dobletean titanes a Puebla, su más cercano perseguidor, por lo que aún pasaron varios años para que Acapulco pueda ser desplazado de este cuarto privilegiado lugar. La torre más elevada del puerto guerredense es el Hotel Oceanic 2000, quien se yerga orgulloso en la zona costera de la ciudad con 123 metros de elevación, lo que le da margen suficiente para encabezar la fila de portachones que se yergen a unos cuantos metros de las paradisíacas playas. Torre Coral, con 122 metros de eslora, apenas uno menos que Oceanic 2000, se lleva el segundo lugar absoluto del puerto, magnificando el imponente skyline que se levanta cual bello postal en Acapulco, uno de los mayores orgullos que sin duda tiene el estado de guerrero. Puebla. La zona angelopolitaria es la quinta de México en la que más acorazados verticales se han levantado. Trece son los edificios de 100 metros para arriba que dan prueba de ello, de los cuales cuatro perforan las nubes al rebasar los icónicos 150 metros de altura que los convierten en los ansiados rascacielos. La virtualmente terminada Torre Insignia JB es el edificio más voluminoso del Valle Poblano con 265 metros de vertical que lo colocan en el cuarto lugar absoluto del ranking nacional. Envibola es el segundo buque vertical más grande de Puebla con los 198 metros de envergadura que presumen los cuatro vientos y que mostrará en todo su esplendor cuando ya está un suspiro de ser terminado. Boca del Río de la Cruz. Otro lugar que hasta hace menos de una de grano figuraba en el top de Metrópolis con los más grandes edificios de México es la costera ciudad de Boca del Río que hoy por hoy se jacta de contar en sus terrenos con nueve armatostes mayores al centenar de metros. El desarrollo vertical de esta urbe ubicada al sureste de Veracruz ha sido impresionante ya que por increíble que parezca hasta el 2008 no contaba con un solo gigante lo que habla de las jugosas inversiones que se han tenido en este rubro. Torre Excervia es hasta hoy el mayor coloso del suelo boqueño con 145 metros de elevación suficientes para señorear orgullosa las costas veracruzanas. El segundo mocetón más voluminoso de Boca del Río es la esbelta Torre Amura que con 139 metros de longitud desafía las imponentes rachas del feroz viento costero avianzando así un sitio de honor entre los grandes para la metrópoli carocha. Suerto Vallarta. Sin mucha laraca y sin hacer tanto ruido este municipio gocero se perfila como la séptima ciudad de México con la mayor cantidad de edificios de gran volumen al totalizar 8 mastodontes de hormigón y acero con 100 metros en adelante de vertical. Y no solo eso Vallarta deja muy bien parados a los puertos mexicanos quienes suman 4 de los 12 lugares con más grandulones en todo el país. Además de ser la segunda zona de Jalisco que está metida en el exclusivo grupo. Gran Torre 3000 y Gran Torre 2000 son el par de sendas megatores que con 110 metros de largura se jactan de liderar la fila de prominentes edificios que están apostados en la zona hotelera de la playa con gigantescos vigías de las hermosas costas. Querétaro. El inusitado crecimiento vertical que ha tenido desde el 2015 esta metrópoli la ha posicionado rápidamente en el octavo lugar absoluto de urnes con las más altas edificios de México al poseer 7 gorilones de por lo menos 100 metros de altura de los cuales 1 alcanza el magistral rango de rascacielos. El hospital José Moscati quien recientemente emergió del subsuelo se ha elegido en el mayor coloso de la ciudad con 155 metros de vertical suficientes para asegurar para el próximo lustro el codiciado primer lugar. En tanto la Torre B del exclusivo desarrollo habitacional Juriquilla Tower se yergue como el segundo mayor coloso del espacio queretano con 116 metros de altura. Mazatlán. De manera sigilosa y casi desapercibida el puerto sinaloense se ha posicionado como una de las 10 urbes mexicanas con más altos edificios al albergar 4 acorazados mayores a los 100 metros todos ellos distribuidos a lo largo de sus distintas zonas playeras. El paradisíaco balneario tiene a las dos imponentes torres del hotel Camino al Mar como los más elevados exponentes del puerto norteño que sin discusión alguna se yerguen majestuosos con 125 metros de altura en la zona dorada de la metrópoli dándole una espectacular vista que impone con solo ver su impresionante talla. Tijuana. La fronteriza ciudad se ha convertido en la nueva sede de edificios de gran tamaño. Tras jamás haber tenido gigantes en su territorio comenzó a desarrollar importantes proyectos inmobiliarios que hoy le dan un codiciable lugar en el top nacional al poseer 4 titanes de 100 metros de largura. El monstruo de cristal y acero más elevado del suelo tijuanense es la recién inaugurada Torre Sachan Campestre que con 123 metros de envergadura empezó a darle una nueva fisonomía al lado mexicano de esta frontera. Torre Diamante parte integrante del ambicioso desarrollo denominado New City Medical Plaza se levanta como el segundo edificio más prominente de la metrópoli norteña con 120 unidades métricas en una incipiente carrera por las alturas que ya promete nuevos protagonistas en el suelo de Tijuana. Suxtla Gutiérrez los tres acorazados verticales con que cuenta el suelo chapateco avalan el desarrollo vertical que se está gestando en esta singular región que por muchos tiempos estaba desagada. Torre Chiapas se alza majestuoso sobre la ciudad como el edificio más turbulento de la zona alcanzando los 104 metros de rodada. Tuxtla Gutiérrez va en serio en su carrera por elegir verdaderos mastodontes de cristal y acero al levantar a levantar las torres gemelas Can Luxury Towers que con 100 metros de altura refrendan su usadía de palpar los cielos del sur mexicano. León el boom vertical que ha vivido en los últimos 10 años le permite ospedar tres largos bocetones de por lo menos 100 metros de estatura de los cuales uno rebasa los míticos 150 metros de altura convirtiéndose así en una de las siete ciudades mexicanas que ya posee un rascacielos en su territorio. El edificio más grandulón de todos es la recién inaugurada Torre 40 Lumier que con 162 metros de altura se yerga con desparbajo en el Valle Leonés. Torre Nebra con poco tiempo de haber emergido es el segundo mayor gigante de la región metropolitana de León. Los 101 metros de vertical con que cuenta son suficientes para asegurarle a León un lugar entre las metrópolis con más grandes edificios de México. Mérida la ciudad tanca con en alto al sur de la nación probando que no están dispuestos a quedar rezagados en el progreso vertical que se está gestando en varias zonas del país. Actualmente son dos los yandurones que han brotado del inframundo como clara muestra de que ello está sucediendo. Acua y Terna son las colosales torres gemelas del desarrollo inmobiliario Country Towers que con 110 metros de elevación tienen el honor desde los edificios más corpulentos de la metrópoli colonial erigiéndose sin discusión alguna como las más imponentes sentinelas de la Blanca Mérida. como podemos ver cada vez son más las metrópoles mexicanas que han erigido en su suelo a gigantescos mastodontes verticales Chihuahua y Ciudad Victoria al norte del país Jalapa en el sureste de Veracruz son otras de las urbes que señalan a este privilegiado grupo al poseer en su territorio una megatorre de por lo menos 100 metros de envergadura el efecto colateral que ofrecian estos millonarios desarrollos es inobjetable al propiciar millares de empleos un dinamismo comercial creciente y una mejor economía en el enclave urbano donde son plantados es por eso y mucho más que en México estamos orgullosos del progreso vertical que se está gestando sabedores que nuestro México lindo y querido se posiciona cada vez más como el líder discutible de megaproyectos en América Latina que viva México que viva México Raúl Morán Betanzo que excelente video me ha encantado me ha encantado este es el tipo de videos que hay que mostrarle a la gente ignorante que no tiene la más remota idea de las ciudades y de los avances que tiene México o sea este tipo de gente que creen que nuestros países son básicamente selvas y burros y desiertos y nopales y porque aunque ustedes no lo crean hay gente todavía en pleno siglo XXI con toda la tecnología y todo lo que uno puede ver pues por los videos y la comunicación que la tecnología hoy día nos da que siguen pensando que solamente los países de primer mundo tienen ciudades desarrolladas y solamente las superpotencias tienen ciudades con edificios de este nivel se los digo porque me ha pasado una vez me hicieron esa pregunta con respecto a Colombia una persona de acá repito la mayoría de gente es muy buena persona lo hacen con tal vez una buena intención pero pero es en serio es en serio que creen así o sea alguien una vez me preguntó que si en Colombia habían ciudades que si habían ciudades y yo si tenemos ciudades tenemos universidades tenemos hospitales no es selva y micos agarrando bananos o así le decimos nosotros a los a los plátanos o a las bananas o a los bananos no sé cómo le digan en los otros países y eso solamente me hacía pensar o sea hay gente tan ignorante que de verdad no tienen ni idea de lo que pueden representar otros países por eso repito que este sería el tipo de videos que uno le tiene que mostrar a esa gente que de verdad desconoce y que creen que no que solamente las superpotencias pueden tener tremendas ciudades como estas y ahí veíamos los rascacielos y no solamente es una ciudad no solamente es como que uno diga ah sí la ciudad de México que es la capital del país es la única que cuenta realmente con estos tremendos edificios y estas urbes y uno dice wow o sea hay mucho dinero y bueno yo al comienzo del video me estaba preguntando qué significaban los rascacielos o sea cuál era la diferencia entre un edificio normal y entre un rascacielo ya después él respondió y dijo que un rascacielos son los edificios que miden más de 150 metros de altura y por eso era que los catalogaba como teniendo en cuenta ese punto de referencia y yo digo wow yo solo veía esos edificios que estaban así en las ciudades que son costeras y yo ya me imaginaba teniendo un apartamento ahí con vista al mar con piscina con clima rico el universo está escuchando así que universo lo decreto escúchame y es que definitivamente me hace falta muchísimo o sea por aprender inclusive estaba escuchando nuevos nombres de ciudades y yo ¿dónde está esa? no la puedo todavía como que clasificar bien y ya después él decía oh está aquí en Veracruz o en Monterrey o en lo que sea y como que uno se va orientando obviamente no conozco ninguna en vivo y en directo pero con los videos que ya he visto me voy orientando más o menos de lo que caracteriza cada ciudad más o menos también de la ubicación del nombre de la comida de lo que representa cierta cultura porque ya sabemos que también varía dependiendo del estado pero definitivamente es un orgullo y yo me imagino ustedes mexicanos y mexicanas cuando ven este tipo de videos y dicen este pechito nació en tal ciudad y uno dice definitivamente es mucho dinero o sea de verdad aquí es donde uno se da cuenta de todo el dinero que se mueve en México y ahí es donde uno repito se da cuenta de claro justamente porque había tanta corrupción y cómo se puede robar tanto porque lo podíamos ver con los gobiernos anteriores y ahí es donde uno dice con razón se acaban de aquí se acaban de allá porque mucho desarrollo o sea hay mucho desarrollo de las ciudades mucho desarrollo urbano desarrollo de negocios internacionales ahí veíamos hoteles con nombres inclusive en algunos en inglés y en el área del turismo pues ni se diga o sea wow impresionante me ha encantado y solamente me hacen dar ganas de ir más o sea de querer conocer muchas más ciudades ahora y pues se van agregando más cosas a mi lista así que para poder realizar estos sueños de ir a estas ciudades y a conocer estas tremendas arquitecturas y obras recuerden apoyarme no digan porque y entonces me ha encantado este video pasemos a los saluditos en esta oportunidad quiero darle un saludo a Miguel Cova dice eres tan hermosa y linda por reaccionar a todos los videos de México mándame un saludo claro que sí Miguel muchas gracias a ti por el comentario y por el apoyo por otro lado quiero saludar a Humberto Serrano dice quiero un saludito desde Nextlapán Estado de México miren por ejemplo este no la conocía este lugar Nextlapán el Estado de México sí pero exactamente este parte no así que Humberto un saludito para ti muchas gracias por el apoyo y por último tengo a Carlos Treviso dice mándame un saludo por favor mi nombre es Carlos y estoy en Arizona ay Arizona un gusto un gusto Carlos a ellos y a todos ustedes gracias por el apoyo por los comentarios déjenme saber en los comentarios también qué otro video me recomiendan y si quieren un saludito pues me cuentan de dónde me hablan alguna cosa que quieran agregar al video y recuerden dejar su like suscribirse a mi canal y activar la campanita los espero también en mis otras redes sociales TikTok Instagram y Facebook eso ha sido todo por ahora espero que les haya gustado tanto este video como a mí ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito